muy buenos días chicos y chicas pues aquí estoy con estos pelos un poco de loca que acabo de llegar de lavar el coche me voy a peinar un poco mejor voy a poner el delantal y a lavarme las manitas y empezamos con la receta de hoy que es una receta que está buenísimo no lo siguiente aquí en decir repara suscríbete ya y dale a la campanita no te olvides para que lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y bien pues aquí tenemos los ingredientes para la receta de hoy hoy vamos a hacer un hojaldre que va a ir de lleno con una base de tomate frito con también trucha tenemos podéis utilizar trucha o salmón como prefiráis en este caso por variar un poco yo voy a utilizar trucha la vamos a acompañar de cebolla espinacas y queso roquefort que se va a fundir en el horno y lo vamos a barnizar nuestro hojaldre para que quede bien doradito y bien bonito con un huevo de estos de aquí como siempre os digo categoría que qué significa la categoría pues que son huevos de gallinas fríadas al aire libre y además están alimentadas con cereales huevos totalmente naturales que nos van a estar buenísimos y ya sabéis el dicho que somos lo que comemos así que siempre la calidad además lo voy a acompañar de unos fritos porque porque voy a hacer dos vídeos en uno tengo un post en mi blog de cocina con desi que se llama plato combinado de frituras y horno para que la gente sepa que se pueden cocinar de diferentes formas como por ejemplo en horno en sartén con fritos a la plancha etcétera etcétera pues vamos a añadirle un par de nuggets y un par de caprichos a la romana que vienen a ser calamares a la romana si los tenéis a la andaluza están mucho más buenos porque llevan menos masa y es más calamar pero para ganar tiempo un poquito de tiempo y no y no ensuciar tanto la cocina he comprado estos congelados de calamares a la romana bueno pues vamos a esperar como ya os he dicho a que se acabe de descongelar un poquito la masa de hojaldre se tiene que descongelar un poco lo suficiente como para poder trabajar con ella pero que no se descongela demasiado porque si no se os pegará y será más difícil despegarle la receta de esta empanada se denomina empanada de los alpes porque porque uno de los ingredientes principal es un tipo de pescado que podemos encontrar en los alpes suizos vale pues ahora que está prácticamente trabajable la masa vamos a hacer en una sartén la cebolla que la vamos a cortar en juliana vamos a pelar los dos filetes de trucha un poquito los vamos a pasar simplemente para poder retirarle la piel y para que cuando lo metamos en dentro de él de nuestro hojaldre meterlo ya así pues cogemos así una sartén y la ponemos al fuego a medio alto 7 le vamos a echar un chorrito de aceite y vamos a pelar y a cortar la cebolla en juliana para añadirla aquí y pues como veis hemos cortado hemos pelado y hemos cortado una cebolla entera en juliana la vamos a añadir aquí a nuestro sartén para que se vaya dorando un poquito porque la queremos tener un poquito ya pochada antes de meterla dentro del hojaldre después de acabar de hacerse hagamos un recipiente apto para el horno y más o menos de del tamaño de medio de nuestro así está perfecto lo vamos a untar un poquito con mantequilla o aceite le podemos poner un poquito de aceite y con un poquito de papel de cocina lo repartimos bien y enharinaremos echaremos un poquito de harina en el fondo en la base y una vez lo tenemos así ya untado de aceite y enharinado vamos a añadir el hojaldre al menos la base lo que va a hacer de base de hojaldre bien pues lo vamos a dejar tal que así lo hemos ensanchado un poco lo hemos estirado un poquito nuestra masa para que cubra el fondo y una parte de las paredes para poder trabajar mejor con ello y después utilizaremos el resto de la masa que queda que va a tramitar que será la tapa pues mientras se acaba de hacer la cebolla he puesto para que se enfría un poquito para que se haga la trucha por ambas caras como ya os he dicho para poder retirar la piel del pescado y al añadirla al hojaldre añadirlo sin piel mientras vamos a hacer aquí en el hojaldre lo vamos a bañar un poquito vamos a untar un poquito la base vale dejamos que el hojaldre quede tal que así bañado un poco en bueno bañado untado un poco la base en tomate frito le hemos dado ya la vuelta aquí porque ya hemos sellado una parte del pescado de la trucha y estamos esperando a que se acabe de hacer también la cebollita utilizar entre uno y dos lomos de trucha yo voy a intentar utilizar los dos si hace falta lo desmigajaremos un poquito o lo cortaremos un poquito los lomos para que quepa mejor ahora que la trucha ya está hecha la hemos sacado para poder retirar de la piel y hemos metido el segundo lomo el segundo cuidado porque hasta ardiendo nos podemos quemar hemos de retirar la piel fijaros con qué facilidad sale la piel de la trucha una vez ya está un poco cocinada simplemente hay que estirar de una punta y luego seguir estirando y tiras mirar con qué facilidad sale de la piel de la trucha por eso hay que hacerla al menos sellarla y quede un poquito hecha para poder vale como veis este primer lomo no ha hecho falta desmigajarlo ni trocearlo para que quepa bien en nuestro jardín de hecho si tenéis dos bases de hojaldre unos 500 gramos de masa de hojaldre congelada podéis hacer dos hojaldres en vez de uno y así no tendrá tanto muy bien pues ahora que éste ya está este segundo lomo este segundo filete de trucha lo vamos a sacar para quitarle también la piel y añadirlo encima del hojaldre y encima de este otro trozo de mientras le quitamos la piel al segundo filete de trucha vamos a dejar que la cebolla se acabe de pulsar un poquito más se dore más todo lo posible antes de añadir muy bien pues ya le hemos quitado la piel a la trucha y en este caso sí para que nos quema todo muy bien aquí en el hojaldre este trozo que es más grande sí que lo voy a cortar así un poquito podéis ver está hecho a media cocción por una razón porque lo vamos a meter después en el horno y en el horno se van a plástico pues ya tengo aquí un porquín un poquito en la de fileteado para que veáis que me cabe bien en el hojaldre dentro de la masa y ahora sí que ya vamos a echar encima de esta trucha así que la cebolla la vamos a retirar ya del fuego ya no necesitamos trabajar de momento con la sartén y vamos a añadir la cebolla aquí encima ahora es el momento de añadir un poquito de espinacas encima de la cebolla y encima de las espinacas añadiremos el queso roquefort después lo sellaremos con la capa que tapa nuestra empanada nuestro hojaldre y lo bañaremos con un huevo batido de huevos clase a de gallinas criadas al aire libre y alimentados ya tenemos las espinacas aquí encima de la cebolla y ahora como os decía es el turno del roquefort del señor roquefort que le va a dar un gustazo más rico a este plato más bueno le ha añadido un pote entero de este queso que creo que son pues mirar 100 gramos 100 gramos de queso roquefort vale repartido así en todo el hojaldre y ahora ya sí que toca cerrar el hojaldre pues ahora ponemos la tapa como os he dicho intentamos sellar lo mejor posible nuestro hojaldre que como veis sigue saliendo un suquillo aquí del tomate pues un poquito del agua del pescado de las espinacas pero lo intentamos sellar así y hacerle un poquito de forma vamos a echar un poquito con un tenedor por aquí para que no se para que no se infle ahora al meterlo en el horno le hacemos así un poquito nada un poquito de no mucho echamos aquí y ahora vamos a batir un huevo de estos de aquí fijaros que huevo más bueno lo vamos a batir para poder panizar nuestro hojaldre con este huevo tan rito de categoría ya os digo gallinas siempre y nos venimos aquí al hojaldre y nada esto es pues como panizar habéis barnizado alguna vez un mueble pues es lo mismo y si no lo habéis hecho pues siempre hay una primera vez para todo en esta vida así que el que no corre buena hay que aprender a barnizar ya sea barnizando y una vez lo tenemos todo así bien barnizado vamos a preparar el horno para meterlo lo que necesitamos es que la bandeja de horno le vamos a poner un papel de horno por si acaso de aquí justo encima de la bandeja de horno vamos a añadir nuestro hojaldre que está aquí en el recipiente o para el horno y lo vamos a poner entre 25 y 30 minutos a 180 grados calentando arriba y abajo como podéis ver unos 25 minutos y si hace falta lo ponemos cinco minutitos más hasta llegar a 30 para y aquí mientras se acaba de hacer nuestro hojaldre que le quedan unos 7 minutos al final lo puesto 30 minutos pero depende de cada horno claro tenerlo en cuenta y mirar que no se os queme pues mientras se acaba de hacer que le quedan unos 6 o 7 minutos vamos a ir poniendo aquí una sartén con abundante aceite a calentar a fuego medio alto al 7 para añadir unos poquitos de aros de calamares a la romana y unos nuggets de pollo que va a hacer la combinación de nuestro plato perfecto pues aquí tenemos el hojaldre que lo acabamos de sacar del horno tenemos que dejarlo reposar unos 30 minutos al menos porque esto está ahora ardiendo así que os aconsejo que dejarlo reposar unos 30 minutos antes de cortar ni de servir ni de comer porque esto está súper caliente ahora sí que sí os lo voy a presentar ya aquí tenemos nuestro plato combinado de horno y frituras con nuestros nuggets de pollo y nuestros calamares a la romana perfectos y para acompañar podemos acompañarlo con una cervecita con un vino blanco un vino rosado o incluso con un vino tinto como tengo aquí habla la tierra que todavía me queda un poquito de estos días y lo voy a terminar con esta pedazo de comida por aquí tenemos el resto del hojaldre como podéis ver así es como ha quedado y que nada ya sólo queda que lo hagáis en casa que le deis un me gusta apoyando el canal y sobre todo que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos no os perdáis nada de este canal de si repara aquí suscríbete ya nos vemos en el próximo vídeo chicos y un saludo un besazo nos vemos pronto